Bienvenidos a otro video de GH Supervience, en este caso les vengo a presentar la pala táctica multifunción de la marca Apolo, tiene 24 funciones, el modelo es AP001, en la caja acá vemos que en la parte de las centrales no tenemos absolutamente nada más que el nombre y el modelo, y acá tenemos una guía de las distintas funciones que puede tener la pala, tenemos 24 funciones, así que tenemos bastantes funciones para realizar, la pala pesa un kilo y medio, mide 73 centímetros de largo y 14 centímetros de ancho, así que es pesada, después voy a ver por qué, tampoco es tanto, pero es pesada, acá tenemos una correa para ajustar las cintas a los ganchos que trae el estuche, eso me parece que está bueno también, acá tenemos una guía de lo que sería la pala, con las funciones y demás, el largo y el ancho, está bueno también, vamos a abrir, viene en este estuche, acá tenemos la parte del final, lo que sea el final del mango, tenemos un ferroserio, un pedernal para hacer fuego, y tenemos una punta de tipo diamantada para pegarle y romper vidrios en caso de que se puede hacer un poco de agua, en caso de que no podamos salir de un vehículo, acá tenemos una de las secciones, con una multi herramienta que es una sierra, la vamos a dejar también por acá, vamos a ir dejando todo por acá, para que se vea, tenemos también la otra parte, con un destornillador en filip, y en la otra punta, tenemos un destornillador en cruz, en punta, perdón, en punta plana y en cruz, esto está bueno porque lo que tiene una tapala es que la podemos usar tanto de forma armada, en general, completa, o la podemos usar por partes en caso de que no dispongamos de otros multi herramientas o dispositivos para hacer alguna de las tareras, a cambio ya no va más nada, el destornillador está bueno, es de tela gruesa, es potente, va a aguantar el peso de la pala igual, no es para eso, pero va a aguantar, Acá tenemos la pala, como ven tenemos este anillo que va al borde de lo que sería la primera parte del mango y no sé si se alcanza a ver ahí que tiene unos agujeritos, esto es para que se orienten, cuando ustedes atornillan la pala se puede usar tanto así para hacerla de pico, en 90 grados, para usarla de pico, queda firme, o si no se vuelve a aflojar, y puedo usarla en forma de pala normal, así, la verdad que es acero esto, la parte del mango es una de aluminio, pero esto es acero, así que resistente a la corrosión, la verdad que está bastante bueno para el momento en que decidamos utilizar la pala, ahora vamos a ir por las funciones de la pala, en este caso tenemos la multiherramienta también, que se atornilla, como les dije, se puede usar la pala, se lleva en el estuche, la ideal se lleva en la desarmada, y se tiene un cerrucho, y un filo, esto está bueno por si necesitamos otro filo de reserva, o no queremos usar el mismo que trae la pala, entra sin problema, y no jode ni molesta, entonces al momento de desarmar esta parte ya vamos a tener otro filo disponible, acá tenemos también la parte de los destemilladores, acá tiene una junta de goma, que lo que hace, esta junta, es evitar que entre agua, o sea queda totalmente estanco, lo apretamos bien, y queda estanco, y no pasa el agua, y acá ponemos la última parte, donde está el pedernal, o el perroserio, y la parte para romper cristales, en caso de quedar tapadas en un vehículo, ahí está, ahí queda totalmente armada la pala táctica multifunción, y la parte de la cabeza es la que más pesa, si yo la agarro y la dejo caer, ven que se cae, no me deja, esto es por qué, porque tiene además de funciones de pala obviamente, y tiene que ser pesada para hacer una pala, en caso de que necesitamos hacer un trabajo en tierra más dura, o la usamos como pico, tiene que ser pesada, pero tiene un cerrucho en esta parte, tenemos para cortar soga o un síntumén de seguridad, para aflojar distintos tipos de tuercas, o tornillos, tenemos una regla que ocupa hasta 6 centímetros, tenemos acá para abrir botellas, tenemos un filo también que está afilado, si es un filo, le podemos dar una sentada igual, pero con el que viene ya es suficiente, y esta parte de atrás está reforzada en esta parte, porque esta parte si la podemos usar para martillar, como si fuera un martillo, la podemos usar para golpear, si, entonces está bueno que traiga esta parte reforzada, no se dobla, o sea, es un acero duro, debe ser unos casi 2 milímetros de espesor, es muy grueso el acero que tiene, y se nota que está hecho de calidad, esta parte es antideslizante, no sé si se alcanza a ver, tiene como una especie de rombos, y hace que sea muy cómodo agarrar la pala, si, no va a haber problema, este, y bueno, como dije, al momento de querer usarla como pico, se desenrosca, y se vuelve a arroscar con cuidado de que las muescas coincidan con los agujeros que tiene el enganche, y ahí queda, y acá la podemos hacer como, como, este, como una, como un pico, este, o si la traga está muy dura para hacer un pozón bastante más fácil, lo que tiene bueno es que cuesta a veces, cuando la enrosca bien, cuesta a veces desenroscarla, lo cual indica que no se nos va a zafar al momento que la estemos usando, y no va, no, en una accidente no se nos va a salir, y vamos a correr riesgo de herirnos a nosotros, a otra persona, mientras la estemos usando, lo enrosca de nuevo, ahí está, está bien enroscada, tiene que quedar bien apretado, es duro, sí, este, resiste la corrosión, o sea, resiste el agua y los elementos, esto está buenísimo, pero ya que sería, llevarla así, y la idea no, sería llevarla directamente armada, para que tengamos una idea, este, para, para que tengamos una idea de lo que vamos a usar en el momento, este, la idea sería llevarla en tu estuche, si, dentro de una mochila, o, 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 en algún compartimento de la mochila de emergencia, y la tengamos directamente lista, el armado no cuesta tanto, así que no es que, no es que es un elemento que vayamos a utilizar sí o sí, este, para defensa, se puede utilizar para defensa, obviamente, este, su kilo y medio, este, le llegas a dar alguno con esto, y va, una vez, si le llegas bien a darlo bien, una vez, no es, y el palo es largo, lo que te permite tener distancia, sí, no es una pala, no es una pala de esas cortitas, que son la mitad, que a veces son 50 centímetros, y a veces, para tareas que requieran más distancia, a veces las palas tácticas te quedan cortas, te quedan como acá, como a la mitad, entonces a veces no te deja, si, tiene un mango y todo, pero no, no te deja, este, hacer trabajo si necesitas hacer un trabajo a la distancia, este, tanto como para dejar dentro de algún animal, como para hacer un trabajo a distancia, que sí o sí, no tenés lugar a acercarte más, y tenés que llegar con la distancia, 73 centímetros de largo, el mango, con la pala armada, me parece perfecto para el uso, y como dije, un kilo y medio, no es de las más livianas, pero está bien, porque, este, el cabezal de la pala, si vos requerís que haces un trabajo más brusco, necesitas que la, que la cabeza del mango, la cabeza de la pala tenga peso, si no, vas a, vas a pegarle algo sin peso, y no, no tiene sentido, es como las mangas, es como las cabezas de las hachas, o sea, que es lo que cae, es lo que hace la, la, el golpe, si, la, la, la inercia del peso te ayuda, en este caso, eh, es así, la inercia del peso te ayuda, a que esto tenga más efectividad, si la vas a usar con el filo, con, este, como un, como si fuera un hacha o un machete, igual, tenés el, la, la multi herramienta dentro del mango, que es una, un filo y una sierra para cerrar, no, es, si no querés usar esto, y no es necesario que lo uses, que uses el, que uses el, que uses el, serrucho, que por otro lado, es bastante afilado, pincha, es, 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 es chiquito, entonces, lo que te va a pedir, lo que te va a permitir es cerrar ramas pequeñas, si no tienes otro elemento, pero teniendo el elemento en el mango, y siendo los más cómodos al agarre, me parece perfecto, eh, no vas a tener ningún tipo de problema, este, así que bueno, este ha sido todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, que les haya servido, eh, ya pasamos los 400 suscriptores, vamos rumbo a los 400 días, así que muchísimas gracias a todos los que comentan, comparten, se suscriben, preguntan, eh, y quedan satisfechos con las respuestas que uno le da, a pesar de a veces saber todo sobre los elementos y demás, pero bueno, la idea es, eh, que dentro de lo posible pueda satisfacer sus respuestas, eh, ¿qué más les puedo decir? nada más, abajo en la cajita de comentarios van a tener mi email, y un link de CBU para, por mecaupago si quieren donar, si no, comentando, suscribiéndose y compartiendo, me ayudan un montón, eh, así que bueno, este ha sido todo por el video del día de hoy, los espero en el próximo video, esto fue GH Supervivencia, hasta pronto. ¡Gracias!